Yeah Es Víctor en el beat Uh-uh-uh-uh-uh Yeah Me demuestras tu grandeza Cada día al despertar Cuando sopla el viento En mi cara y puedo respirar Tus misericordias son nuevas Cada día me amas más Cada día tu amor No tiene comparación No hay otro igual Me amas más y más Cada día Cada día Eres mi padre Eres mi padre Y yo tu hijo Y yo tu hijo Tu amor por mí no cambiará Siempre me sustentarás Hasta el final De los días Tu amor No tiene comparación No hay otro igual Me amas más y más Me amas más y más Cada día Cada día Cuando veo la naturaleza Una obra maestra Qué belleza Las montañas Los ríos Los mares Los volcanes Los animales Veo tu mano poderosa Veo tu mano poderosa Haciendo cosas maravillosas Eres tú Eres tú el padre Que siempre sueñé Eres tú mi brother Tu amor Tu amor No tiene comparación No hay otro igual ¡P representa! Me amas más y más Me amas más y más Cada día Cada día Cada día ¡Yeah! ¡Yeah! Es víctor en el beat ¡Oh! ¡Uh! ¡ Uh! ¡Uh! ¡Yeah! Oh! No, 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 no